hola hijo de youtube jajaja kawaii del mundo jajaja porque a mi me dan 17 dislikes no soy bien bonito bueno no me voy de youtube voy a buscar los vídeos porque me odian reiki los folks y el perrito kawaii todos te van a dar like en este video siiii da like por fox y el perrito kawaii jajaja 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 todavía no acabo el video jajaja ya se va a acabar el video yo te digo cuando se termina ok todavía estamos grabando jajaja porque esta saliendo puro gato jajaja jajaja y subirlo al facebook jajaja no tengo que verlo pero bueno yo te lo subo al facebook por vos subir este video facebook jajaja 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 jajaja